Vamos a hablar con Elías Cerulles, Elías Cerulles, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, señor Cerulles. Muy buenos días, Gran Lino, buenos días, don Pecio, buenos días a los amigos televidentes. ¿Cómo va el partido? Vamos bien, vamos bien. Estamos concentrados en la elección de las 20 compañeras que van a la dirección política, ya es el próximo martes 25, como parte de la agenda que hemos diseñado para terminar el año. ¿Qué porcentaje será eso de la dirección del partido? Bueno, tendríamos 21 de 60, debe ser como un 30%. ¿30%? Sí, más o menos. ¿Cómo ha caído el proceso del partido de la liberación dominicana en la estrategia del partido Fuerza del Pueblo, su proceso de formación? Sin ninguna sorpresa, era lo que sabíamos. Se demostró lo que hemos venido diciendo, de que el PLB ya no tiene el apoyo popular. Lo vimos en las votaciones, no generó absolutamente ninguna movilización en el país hacia su interés interno, a pesar de los 6 millones de participantes que tenían la posibilidad de opinar. Y ahí ya lo que ellos resultaron es un problema que ellos tienen que resolver entre ellos, entre identidad y realidad. Ayer dieron el boletín final, dice que votaron 502.262 personas. Pero lo dieron en una hoja de Excel. ¿En una hoja de Excel? Excel. Es lo que acostumbra ese grupo, así que ellos que se queden con sus números y sus problemas. ¿Qué significa eso? En Excel, tú puedes coger una computadora, hablar una de Excel y poner el número que tú quieras. Pero la población vio que no es una realidad. No, es que ustedes, la prensa que estuvo muy atenta ese día, vio todos los centros vacíos. Ahora, cuando tú ves que te reportan una mesa de viejo con 859 gente que votó y una mesa en Santo Domingo con 60, dice que algo no anda bien. Pero ya es un problema de ellos, nosotros no tenemos que meternos en ese problema. Lo que es doloroso es que sobre las mismas mentiras que crearon las crisis del pasado, estén tratando de confundir el presente y el futuro. Esas son las elecciones internas del PLD. ¿Cuándo son las fuerzas del pueblo? El Congreso de nosotros es el próximo año, va a ser entre marzo y junio. Todavía no hemos determinado la fecha. ¿Y quién va a competir con el doctor Leónel Fernández? El que quiera, es un derecho que tiene cada quien. ¿Y usted cree que hay alguien que pueda competir con el doctor Fernández dentro de la fuerza del pueblo? Mira, lo que pasa es que el pensamiento de que es único... Conceptualmente, sí. Conceptualmente, ¿verdad? Claro, el derecho. Pero ahora mismo nadie ha dicho que tiene intereses de hacerlo. Pudiera salir alguien, esa es la democracia. Pero nosotros estamos enfocados primero en construir el partido y después con el regreso al gobierno. Nadie ha dicho que quiere. Yo estoy totalmente conforme en que sea Leónel. Si alguien quiere presentar una propuesta, la veremos. Pero por ahora no tenemos a nadie. ¿Pero usted cree que hay posibilidad que alguien le pueda disputar a Leónel Fernández la presidencia en la fuerza del pueblo? Sería poco sincero en mi parte decirte que sí lo hay. No he visto ni el más mínimo interés. La concentración de la fuerza del pueblo hoy día es construir el proyecto para volver a llevar a Leónel al gobierno. Yo diría que en el caso de Leónel es el balagueriano. Eso indica que ninguna persona que aspire a la presidencia de la república podría ir a la fuerza del pueblo. Mira, cuando un partido esté en construcción, todo puede pasar. En política no hay ninguna sorpresa. Todo puede pasar. Mira la sorpresa que tuvimos en el proceso del otro partido reciente. La que estaba en primero quedó tercero. Y no quedó cuarto porque la cuarta estaba muy bajita. En política se puede hacer cualquier cosa. Hay un partido que todavía le cabe a mucha gente. Alguien pudiera venir con 100.000 seguidores e inscribirse. No, no, no. Pero eso no va a pasar. Por eso te digo. Pero te tengo que dejar abierto la posibilidad de que existe. De que no es nuestra orientación en el momento donde estamos concentrados que sea Leónel. Sería, pero el proceso del partido de la liberación dominicana fue un poco como a ciegas. En el sentido de que, como el propio partido no promovió ni aceptó las encuestas como forma de medición interna, todo era por percepción. Porque, por ejemplo, ¿cómo estaba Abel? ¿Cómo estaba Margarita? ¿Cómo estaba Domingo Dorito? No había una medición que pudiera sustentar eso. Es decir, eso era cada uno diciendo cómo estaba. Si estoy fuerte o soy primero. Pero acuérdate que ese término consulta es como cuando usted es un laboratorio y hace una prueba. Vamos a poner esto en consulta para ver si funciona. Si no funciona, tenemos la oportunidad de crear una primaria para cambiar el candidato. Entonces, si ese candidato no prende, lo pongo a pagar. Eso es un intento. Es adelantarme a los tiempos para tener una capacidad de margen y error y poder corregir. En octubre hay que hacer la formalidad del candidato. Para que no le pase como con los alitas cortas que llegaron con una crisis al final que terminó. ¿Cuáles son los alitas cortas? Los que compitieron en el proceso de 2020 internamente. Ah, en el cielo 9. Sí, creo que de liderarme fue que le puso alitas cortas algo así. Ah. Sí, entonces ellos ahora hicieron una estrategia de margen y error. Voy a poner un candidato ahora en algo que legalmente no tienen ningún asidero. Digo que es, pero si en el camino falla o si abren la reelección y puede ir la otra persona, pues entonces ya vemos, tenemos el margen de la ley. Pero teniendo la fuerza del pueblo tantas actividades que hacer, me he fijado que muchos dirigentes de la fuerza del pueblo se han dedicado más a la consulta del PLD que a otra cosa. No, para nosotros, que por supuesto todo partido político siempre analiza a su opositor. El partido que no analice a otros partidos entonces está durmiendo en laureles. Para nosotros eso no tiene la mayor interés. El de nosotros ahora es el 20. Crear un hecho histórico de la elección de 20 damas a la dirección política dentro de 95, 96 que están aspirando, donde hay una calidad dirigencial histórica. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Salir bien el próximo martes, elegir lo mejor posible. A propósito de la inquietud de Geraldino, el escenario político dominicano históricamente parece estar asignado por el número 3. Repadre la patria, tenemos tres cosas. La trinitaria que fue la formalidad de crear el primer partido que creó la independencia y la nacionalidad dominicana. Hemos tenido en el escenario siempre tres organizaciones más o menos, o por lo menos tres cabezas de liderazgo fuerte. Ahora volvemos a repetir un poco el esquema. Tenemos tres fuerzas que están como opción principales para las elecciones que vienen. Pero casi siempre se da como una especie de bipartidismo en la realidad, porque alguien se pone chiquito. Cuando llega el momento final, alguien se pone chiquito y concede. De hecho, solo hemos celebrado una segunda vuelta, que fue la del 96, que ganó el presidente Fernández. Cuando fue por primera vez presidente de la República. Y la del 2000, que casi pasó, pero no se dio porque el presidente Balaguer y el PLD no estaban bien de acuerdo. Y se optó porque Hipólito había ganado con el 49.85%. ¿Qué es lo que se proyecta en la nueva realidad política, que ya no solo hay que tomar el 3, sino la realidad social y económica del país también, que van cambiando? ¿Qué es lo que ustedes proyectan como partidos políticos que va a pasar aquí en la elección del 24? Segunda vuelta, tercera vuelta. Lo que hemos estado nosotros analizando en números que hacemos internos de medición, que no tienen que ver con candidatura, tienen que ver con el posicionamiento del ánimo de la población. Nosotros estamos construyendo un proyecto que tiene la simpatía suficiente, que es como cuando tú miras por el retrovisor un carro que viene. Y se ve chiquito, chiquito, chiquito y de repente se pone más grande que tú y te pasa. Eso es lo que está pasando hoy políticamente. El gobierno, todo lo que hace lo lleva de reversa. Todo. Ayer solamente tres funcionarios metieron la, no la pata, metieron las dos patas y se fueron de cabeza. Hoy amanecemos con... Meten la pata y mueven el muslo. Y se tiran adentro de la pata. Y hoy amanecemos con las noticias, Farideh, que no hay recursos para encontrar a los desaparecidos. Y entonces tú empiezas a ver el carácter de no sé qué hacer y peor, el de interior y policía. Ayer dijo, no me corresponde hacerlo. O sea, no le corresponde garantizar la seguridad de policía al Ministerio del Interior. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? La respuesta de Morrison a la subí de la factura eléctrica y a mí me la subieron también. O sea, no solamente nos la suben, sino que además se burlan de nosotros en el aire. O sea, cuando tú ves eso, eso hace que el gobierno venga en diversa, de manera progresiva. Nosotros vamos avanzando de manera constante. Lo más probable es que para marzo o junio ya se note, porque ya las simpatías de los candidatos están bastante definidas, lo que el partido, la fuerza del pueblo, está todavía en un proceso de construcción. Entregamos un millón, vamos para un millón y medio para febrero. Para mayo o junio debemos estar en los dos millones. Ya a partir de ahí seremos por encima un 40% organizado de la República Dominicana dentro del partido. Y de ahí en adelante empieza la... Un 40% del potencial del electorado. Del potencial del electorado. Y de ahí en adelante nosotros entonces ya estaremos marcando la primera vuelta. 7 millones y tanto, ¿verdad? 7.5... Pero el efectivo a votar van a ser alrededor de 5 millones. 7.5 millones de electores. El efectivo a votar van a ser 5 millones. Si nosotros marcamos 2 millones para mayo o junio del año que viene, estamos con un 40% de simpatía sobre el presidente Fernández. Ya la primera vuelta va a depender de que no cometamos errores, porque el gobierno ni con consejos deja de cometer errores. Así que nosotros en eso vamos bastante bien. Pero la tendencia aquí... Porque el gobierno es solo... Fue de un 44.40% de abstención. Pero la del 20 no es una buena comparación, porque tenía la incidencia de una pandemia que no es lo usual. Yo creo que mejor comparamos el 16, que tuvo un menor número de abstención, y el 12, que tuvo menor todavía. La pandemia surgió efectos... La abstención ha andado entre el 5 y el 30%. Por eso decimos que van a votar 5 millones. Cuando el padrón está limpio, porque también si el padrón tiene muchas figuras que por razones deben estar fuera, por ejemplo, muchos muertos, muchos, no sé cuántos. Y a propósito de decir, ¿por qué ustedes se oponen al voto electrónico? Lo que pasa es que votar de nuevo, compañero. ¿Le tienen miedo al algoritmo nuevamente? No. Bueno, el voto electrónico en países que tienen leyes tan suaves con el tema de la falsedad electrónica es altamente peligroso. Lo vimos en octubre 6. Sí, pero eso es un retroceso para la República Dominicana, que a este tiempo nosotros todavía estemos marcando una boleta electoral. Pero claro que es un retroceso. Ah, no. Pero fíjate que el partido... ¿Es un avance, entonces? Es marcar boletas. No, es un retroceso. Lo que deberíamos estar electrónico... Ustedes dicen que no creen en eso, que ustedes creen en el voto electrónico. Eso es lo que te digo. Que ustedes no creen en el voto electrónico. Nosotros lo que no creemos es en la regulación libre del voto electrónico. Fíjate que el PLD tiene un 20 y pico por ciento de mesa que no la ha podido computar. Porque ellos mismos dicen que están raros los resultados. Ellos dicen, nadie lo está criticando. Eso está claro, porque lo que te dé un recibo te tiene que dar en una urna. Sí, pero el problema del voto electrónico es que te vota con un QR. Y si la mesa queda sola porque tuvo el baño y el presidente preso, y preso quiere favorecer un candidato, nada más tienen que mandarle por WhatsApp 50 cédulas y él hace 50 votos. Pero nosotros tenemos una cantidad de países de América Latina que están votando electrónicamente. Pero porque ha regularizado el proceso de mejor manera que lo que lo hemos hecho nosotros. Aquí se permite el fraude porque todo depende de la mesa. Hay gente diciendo que aparece que votó y no fueron a votar. Entonces eso es lo que nosotros decimos, que hay que garantizarle al país. Sergio, ya la Junta en su última resolución ha establecido que el voto se va a hacer de manera manual, tanto en el ejercicio como en el conteo. Y que sin embargo se va a usar la virtualidad para la transmisión de la gana. Pero esa resolución da unos 90 días, creo, para la discusión entre los partidos. Sí, pero básicamente no está alterando nada, sino que así es como se ha hecho el proceso anterior, simplemente se cumplirá la formalidad de comunicarle a los partidos y que los partidos tengan la posibilidad. Es decir, tenemos el voto manual, esa es la realidad. Sin embargo, hay depositada un proyecto de reforma en el Congreso, que es parte de lo que estuvo en la mesa de conversación, en que yo no sé si los partidos están considerando modificar algunos de esos aspectos que están planteados allí. Está el voto electrónico también, pero ya la Junta ha decidido y tal vez para el voto electrónico es muy corto el tiempo como para introducir o pretender que se haga y que no metamos la pata de nuevo. Es decir, que yo creo que el voto electrónico es algo que si se hace tiene que ser planificado, tiene que ser ponderado para que sea efectivo. ¿Pero hay posibilidades? ¿Usted ve el interés de los partidos de modificar algunos de los aspectos? Pues se habla del financiamiento, se habla del tema de la campaña. Mira, tanto la ley de partidos como la ley electoral son leyes atrofiadas. Son leyes que iban bien en un proceso de discusión profunda y de repente el interés de un gobierno del momento de modificarla para lograr objetivos políticos atropelló la aprobación de la ley, cambiando e introduciendo cosas que no son funcionales dentro de la ley electoral. Yo entiendo que sí, que los partidos, por lo menos nosotros, estamos estudiando el proyecto, creando nuestras propuestas y pretendiendo que dentro de la discusión la ley corrija entuertos que se introdujeron en la ley. ¿Cuáles cosas consideran las fuerzas de pueblo que se introdujeron que no eran propias de la discusión? Por ejemplo, uno de los afanes en la ley de partidos fue introducir el voto abierto, no el voto partidario. Y las elecciones de los candidatos tienen que ser elegidas por el voto partidario, no por el voto del pueblo. El voto abierto. El voto abierto, que cualquiera puede votar en una decisión interna de las primarias abiertas. Eso fue una de las cosas. ¿Pero es una manera democrática de ejercer un voto? Es que el voto partidario tiene que tener una opinión partidaria, porque si tú y yo no compartimos ideales y mi candidato tiene que reflejar los ideales de mi partido, tú no puedes opinar dentro de mi partido. Pero yo siendo ciudadano soy víctima de las decisiones que tomen el partido. Entonces cuando salga electo, tú tienes opinión de voto. Pero a lo interno no. Pero eso fue en el proceso anterior con el PLD. Claro. Que se hizo eso, pero la reforma que está planteando la Junta de Entra Electoral ahora, que fue lo que se llevó a la mesa y que es lo que está en el Congreso, es más, en la propuesta de la Junta, la Junta no quiere organizar los procesos internos, sino que los partidos lo hagan. Sin embargo, conversando con los partidos, tanto el partido de gobierno como los dos partidos principales de la oposición, quieren que la Junta le organice los procesos internos. ¿Y quién más lo puede organizar de manera neutral? Tiene que ser la Junta. Y la Junta tiene que organizarse para eso y modernizarse. Ahora mismo nosotros tenemos capacidad de... ¿Usted cree que los partidos políticos en República Dominicana no tienen capacidad para organizar una primaria ellos internamente? Sin la Junta no creo que sean tan buenos. Porque es que tú no vas a despegar a los dominicanos del interés. El dominicano es político y pelotero, y después es profesional de otra cosa. Aquí todo el mundo sabe de política, todo el mundo sabe de pelota, y todo el mundo tiene una simpatía. Te ponen en una mesa lo interno del partido, que debe ser un miembro del partido, y ese miembro va a tener un interés. Lo vimos ahora. Pero parece increíble que los partidos no sean capaces de autogestionar si quedan gestionados del país. Porque los sistemas no nos permiten hacer eso. Pero eso pasa en el mundo democrático, en todos los lugares. Tú no vas a encontrar al Partido Demócrata de Estados Unidos o al Republicano autogestionando su proceso. Ellos tienen procesos neutrales y leyes que son fuertes para evitar la intervención manual de decisiones personales sobre candidatos específicos. Pero son los partidos lo que hacen las leyes, es decir, que los partidos están en capacidad de... Pero esas leyes que yo te digo que se aprobaron atrofiadas, estaban construyéndose correctamente. Pero ahí se mete el interés político, se atrofia, sacamos dos leyes que están llenas de tuertos, y ahora hay que revisarlas para darle al país y a las próximas generaciones, porque las generaciones de nosotros terminarán con estos procesos. Pero tiene que llegar un momento de una democracia que sea realmente transparente en la República. Pero después de que pasaron... Que el de octubre 6 del año 2019. Pero después de que pasaron esos procesos electorales a lo que usted se refiere, tanto el gobierno como la oposición han tenido la oportunidad de hacer las reformas que necesitan en ese proceso y no lo han hecho. Una de las debilidades que yo he comprobado... No, no, que ya la Junta hizo el proyecto. Debo decirle que de todos los proyectos que hay presentados en los 13 temas, 15 temas de diálogo, el que mejor conformado está el que presentó la Junta, porque ya lo elaboró tanto para la ley de partidos como para la ley electoral. Sin embargo, ahí es donde creo que los partidos hay temas, y en esto coinciden, aunque no se ponen de acuerdo, que no quieren que la Junta lo toque. El voto preferencial, el tema del financiamiento a la campaña, que otra cosa, el tema de la no primaria, que haya la autogestión. Lo que pasa es que los partidos, cuando estamos en oposición... La cantidad de votantes por legisladores. Exacto. La cantidad de votantes por legisladores. Pero eso tenemos que revisarlo. Porque aquí, ese proceso de reforma, que fue correcto, que se dieron los distritos, las circuncriciones, que fue correcto, no se ha terminado efectivamente de hacer. Y tú tienes, por ejemplo, de donde yo fui electo cuatro veces, que es la circuncrición número dos, tú tienes 252 mil votantes. Cuando tú tienes, por ejemplo, en otra provincia pequeña, que un diputado te sale con 2.500 votos. Aquí, si tú no salgas 15, 18 mil votos, tú no sales. Entonces, tú tienes una carga social diferente ante un mismo cargo que tú vas a ocupar en el Congreso. Elija, pero aquí no tenemos el país demasiado distribuido y repartido. Por ejemplo, yo el otro día me tocó resolver un tema en México y descubrí que en México hay 33, como 33 estados, como ellos le llaman. Nosotros le llamamos aquí provincia. Ellos son estados. Ellos tienen 33 estados. Si nosotros tenemos 32 provincias y el distrito, tenemos igual que ellos. No, pero la composición política de ellos es diferente porque cada estado es como un país, porque tiene un congreso interno, un congreso federal. Claro, pero... Entonces nosotros no tenemos eso. Pero nosotros lo tenemos y por cada una de esas tenemos un senador, diputado, qué sé yo, cuándo. Pero no actúan provincialmente. Allá tú puedes crear, y ahora tuvimos un tema con el tema del aborto, que un estado creó algo y el estado federal se lo tumbó. Entonces allá se puede legislar de manera local. Se parece más al esquema de los Estados Unidos. Sí, se parece más. Pero lo que le quiero decir es que en la distribución territorial, México con 150 millones de personas y nosotros con... Bueno, nosotros cabemos todos en Ciudad América. Sobre espacios. Sin embargo, ellos tienen la misma distribución del espacio que nosotros tenemos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que todavía nosotros, siendo tan pequeños, tenemos problemas que en una ciudad ya están resueltos. Porque al darle condición de país a la República Dominicana, nosotros como que todo lo complicamos. Esto es una ciudad grande en nuestra República, que debió tener temas resueltos. El tema es la criminalidad de ahora mismo. Y decir que faltan recursos, eso es una gravedad para la República. Nosotros tenemos un país pequeño territorialmente. No es verdad que los criminales pueden tener el control de la República. Lo que está pasando en Villamello hoy día, eso parece como que es de otro país, que no es de aquí. En los estudios de trabajo que ustedes hacen, me imagino que hay un montón de cosas que se miden. ¿Cuáles son las principales señales que aparecen en esas encuestas que ustedes hacen sobre las preocupaciones del país? Mira, la preocupación ahora mismo es el estómago. ¿El? El estómago. ¿Inflación? Sí, la inflación, la ausencia de dinero, la falta de trabajo, la comida. Y el segundo tema es la inseguridad. Era lo que te estaba acabando de decir. El tema de Villamello hoy día. La gente cree que sucede en Villamello, pero con la tecnología se vive en el país entero. Entonces, yo estaba en Santiago ayer y estaba hablando con una persona que tiene una casa muy bonita, con una verja muy alta, y de lo que él me estaba hablando era cómo aumentar dentro de la verja el nivel de protección, porque no se siente seguro. O sea, se está esparciendo la condición emocional de inseguridad en la República. No importa si en tu lugar no la hay, pero ya todo el mundo anda a su tabla. Es decir que los prisioneros están en la casa. Claro, estamos presos adentro de nuestra casa. Cuando mis hijos salen a la calle, yo estoy primero siguiéndolo a través del GPS, la cosa que tienen los teléfonos hoy día. Atento, cuando es la 1 o 2 de la mañana, y él viene en una avenida y se para por 15 minutos, yo me levanto de la cama, me pongo ropa, me pongo unos tenis y me preparo para salir a la calle y lo llamo. Si no me coge el teléfono, salgo por esa dirección. ¿Por qué que ya tú no sabes lo que le está pasando a un muchacho? Y a veces me dicen, tú estás sobretrasado. No, es que yo tengo amigos que me están llamando, atracaron a mi hijo, asaltaron a mi hijo, secuestraron a mi hijo. Eso tú lo estás viendo a diario. Eso no sucedía así. Aquí siempre ha habido pillaje. Pero el nivel de criminalidad que tenemos hoy día, pareciera que hay una intención de que suceda de esa manera. Y nosotros estamos preocupados. ¿Usted cree que entonces la campaña electoral podría descansar, la próxima que viene, la próxima campaña electoral, podría descansar fundamentalmente sobre esos dos temas? Pero solo el comentario del ministro de Interior ayer tuvo más de mil opiniones contrarias rabiosas de un señor que diga que no es general para proveer la seguridad, que él no tiene que trazar las políticas. Solo ese comentario te dice que ese tema se va a discutir. Porque el gobierno no está consciente, yo recuerdo que el presidente dijo un día no, porque la seguridad ha aumentado. Claro, tú vas por su casa y hay un bloqueo para que tú no pases frente a la casa. Ahí no hay manera que entre el ladrón. Pero en el resto del país estamos asustados. En la calle estamos asustados. En la carretera de noche la gente anda asustada. Yo vi un policía reclamarle a alguien que llevaba el arma ahí que tenía permiso. Él dijo que yo ando de noche en la calle y yo tengo que estar preparado. Porque en este país no se sabe en el semáforo o en la calle que te van a querer atracar o el motorista que tú lo estás viendo en el espejo y parece un santo. Y cuando se para el abetito y tiene una pistola en la mano. Esa es la realidad que estamos viviendo en la república. Con un gobierno que dice que va a hacer una reforma que trajo a un americano que ahora tiene muchísimos problemas en los Estados Unidos. Después trajo a un español que vivía aquí y lo contrataron porque dice que sabe de eso. Pero en España no hay un solo récord de que el tipo sepa de eso. O sea, no hizo nada en España. O sea, no tuvo la experiencia, ¿verdad? De haber provocado un resultado positivo en temas de seguridad. Y aquí lo contratamos como un experto y un genio que lo que hace es ir a todas las actividades de la policía y sentarse en la mesa principal. Oye, esos son los asesores. Los asesores son cerebros que tú ponen en un esquina, en un escritorio, a pensar, a escribir y a disponer cosas para después darte informes. Este está en todas las actividades, comiendo y bebiendo, donde quiera que haya un brindis. Oye, ¿qué asesores nos estamos dando? ¿Qué asesores? Si por ahí es que vamos, prepárenmonos, que para bajar de aquí del telemetro vamos a tener que andar más. Yo fui a una reunión de ese y alguien me dijo, ¿y quién es ese señor? El señor dice, ¿pero se está durmiendo? No, que es increíble. Porque además, nosotros tenemos generales retirados en la República que no tuvieron la oportunidad quizá de ese jefe, pero que tienen carreras brillantes que se prepararon y ni siquiera lo llaman a consultar. Quizás se pasa al público, pero usted fue oficial de la Armada. Sí, así es. 11 años. 11 años. Y por tanto, conoce estos mecanismos de procedimiento de seguridad. ¿No está haciendo bien el gobierno el intento de reformar a la policía? Lo que pasa es que como tú lo preguntas, parecería que yo tengo que responder que sí, porque queremos que se reforme. Ahora, ¿está haciendo una reforma? No. No, lo que quiero decir es, ¿está haciendo bien el policía, el gobierno, el procedimiento para transformarla a la policía? Claro que no. Te vas a dar cuenta en cuatro años. La intención siempre será buena, pero está haciendo lo que hay que hacer para lograr... Lo primero que hicieron mal fue aquella comisión, no sé si te acuerdas, empezando el gobierno. Como 40 empresarios, ni un solo policía, ninguno de los que están en la comisión sabe nada de policía, ni de seguridad, ni tiene su carrera en el estudio. Eso puede haber alguien que fue fiscal o abogado en el ambiente, pero del tema no saben y ellos son los que escribieron el libro de la reforma. Entonces, esa reforma va a tardar como 400 años. O sea, que los tataranientos de los tataranientos tuyos quizá vean un poco de cambio. Mientras sigan como van, lo que tú vas a ver, el resultado que tenemos ahora mismo, estamos mal. Y no porque ellos sean de un partido contrario, estamos mal, muy mal estamos a nivel de seguridad del país. Y tú ve a la policía, la están mejorando. ¿Cómo la están mejorando? Porque cuando tú vas por la calle hoy día, los AMET están convertidos en tráfico. ¿Ustedes se acuerdan los tráficos de antes? Que un tráfico no te paraba para ayudar al tránsito. ¿Por qué que no tiene ni... Yo me paro a veces a hablar con ellos y les digo, ¿cuál es tu función? No, que la gente no se pase en rojo. Digo, no, esa no es tu función. Tu función es que yo pase bien en verde, porque tú estás para garantizar mi tránsito, no para vigilar mi tránsito. Ellos creen que ellos son vigilantes del tránsito. Ustedes paran para revisar de papeles y yo les pregunto, ¿y qué yo hice para usted parar? No, para revisar el papel, es porque usted no tiene ese derecho. A usted le pusieron esa esquina para que el tránsito fluya, pero ellos ni saben lo que están haciendo. Literal que no sabe. A uno yo le dije, ¿usted tiene licencia? No, yo no sé manejar. ¿Y qué usted hace en esta esquina? Vamos, yo soy de AMET. Es que usted no debería ser de AMET si usted no sabe manejar. Si usted no tiene una licencia, es como un maestro de matemáticas examinando a una gente de historia y él no sabe la victoria. Eso es lo que tenemos hoy día. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Sí, mi amable. Gracias. 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 Gracias.